El Festival de Jazz se despide hasta el próximo año. Anoche puso el punto final Chantone Black. Vocalista, compositor y productor que nos visitaba por primera vez en Ceuta. Sí, es mi primera vez. Es un placer, para todo el mundo es un placer estar aquí. Para compartir con los asistentes del Auditorio del Rebellín su buena música. Estoy tocando con mi banda y vamos a tocar una mezcla de Jack, Funk, Soul. Música alegre, algo para bailar, algo para escuchar. Es una mezcla. Durante tres años fue vocalista y teclista de Emi Whitehouse. Y antes del concierto nos recibió así de bien. I know everything's possible. People say that I'm crazy to believe. Some may find it incredible. Yet it's true cause it keeps happening to me. How's that? How's that? How's that?